Hoy quiero presentaros esta bonita casa en Noreña. Para los que no conozcáis Noreña, la gente que seáis fuera de Asturias, es una localidad que está justo entre Gijón y Oviedo, muy bien comunicada por autopista, y estamos en una zona residencial que está justo a 5 minutos caminando del centro de Noreña, en esta casa preciosa que os voy a presentar en unos segundos. La vemos ya. Esta es la entrada principal de la casa, su parte frontal. Veréis que original es la parte de atrás con el mirador al jardín. Se trata de una finca de 618 metros y una casa de 210 metros útiles y dos plantas. La vemos ya. Bueno, estamos ahora mismo justo en el hall de la casa. A mis espaldas está la puerta de entrada. Bien, fijaros la amplitud que hay en el hall. Tenemos este pequeño acceso y luego otro distribuidor desde el que se accede a todas las estancias que hay en la parte de abajo, ¿vale? Lo que vamos a encontrar primero a mi derecha es esta cocina preciosa. Fijaros qué tamaño tiene la cocina, con esta mesa de mármol, ventanas... Me voy a poner para este lado. La cocina es una estancia con dos grandes ventanales y con orientación oeste. Toda la casa tiene orientación sur-oeste. Nos ponemos desde aquí. Hacemos otra vez el recorrido y volvemos a salir al hall. Bien, desde aquí pasamos y vemos que a mi mano derecha también tenemos el acceso con una puerta corredera a un comedor que también se comunica al fondo con el salón y que tiene acceso a través de esas puertas correderas de cristal al jardín. Me vuelvo a colocar aquí. Fijaros qué bonito. Fijaros el salón que tenemos ahí a continuación. Deciros también que detrás de este mueble estaría el tabique que comunica con la cocina. Con lo que si alguien quisiese darle un aire, digamos, más tendencia que es unir comedor y cocina, se podría hacer. Aquí tengo un dormitorio principal que está actualmente convertido en zona de estudio y de trabajo pero tiene un armario empotrado y un baño a continuación. Con lo cual, si hubiese una persona que no pudiese subir las escaleras o si necesitan que esto sea una habitación de invitados totalmente independiente de la zona de descanso del resto de la casa aquí tiene una habitación con unas grandes dimensiones toda la parte de abajo del suelo es de cerámico todas las puertas son de madera maciza y este sería el baño completo con una ducha que tenemos en la parte de abajo Me vuelvo a colocar aquí y ahora pasamos al salón Fijaros qué maravilla de estancia Qué bonito Me voy a poner aquí Fijaros las dimensiones que tiene el salón la integración que hay del salón con el jardín Esto es orientación sur o sea que imaginaros la luz que entra todo el día en este salón Fijaros el comedorcito comunicado con un pequeño escalón en dos ambientes Bien Por aquí accederíamos al jardín La casa está en una finca de unos 600 metros aproximadamente y la casa ocupa una planta de 200 metros Fijaros Fijaros lo original que es esta construcción Toda la finca está cerrada por un seto Fijaros lo bonita que se ve El frontal de la casa desde aquí Y no nos dejemos este porche al que se accede desde el comedor Me seguís, ¿verdad? Bien He salido por ahí y he vuelto a entrar por aquí Vale, dejamos entonces la parte de abajo de la casa y subimos a la primera planta Aquí tenemos un gran ventanal de pavés para que entre la luz y aquí tenemos otra ventana más De manera que la sensación de la escalera es de amplitud y de luminosidad por la luz natural Nos ubicamos en la parte de arriba y tenemos exactamente vale Tenemos cuatro dormitorios más dos baños en la parte de arriba Aquí tendríamos este bonito dormitorio con un armario empotrado La casa se vende prácticamente como está salvo algún mueble u objeto personal de los propietarios pero hay muebles de bastante calidad en esta casa Bien Aquí tendríamos una habitación principal Aquí tendríamos otra habitación Cuando digo principal quiero decir doble que luego me reñís porque decís que me equivoco Pero no es fácil dar las indicaciones a la vez no intentar caerse y además acertar en todas y cada una de las palabras que empleo Si vuelvo a decir habitación principal daros cuenta de que estoy dando habitación doble Vale Abajo veíamos que los suelos eran de grés Arriba en toda la planta de arriba son de madera salvo en los baños Aquí tendríamos un baño que daría servicio a tres de los dos dormitorios que acabamos de ver Me pongo por aquí para que os hagáis una idea Fijaros que bonito este estante con las bandas Vale Habitación del póster Habitación granate Aquí tendríamos otro dormitorio grande doble que no principal pero quién sabe luego alguien viene a esta casa y decide que este puede ser el dormitorio principal con lo cual tampoco voy tan desencaminada Vale Esta casa la verdad es que tiene un encanto tiene unas calidades mirad que armario el sueño de cualquiera al que le guste o a la que le guste tener la ropa cuidada organizada Habitación principal ¿Y por qué es una habitación principal? Porque tiene baño en suite Fijaros que bonito Vale Habitación principal Baño con mampara y con ventana Bien Vuelvo a bajar Vuelvo a hacer un recorrido Vuelvo a la cocina y despido Desde aquí se accede también al garaje que no os lo había mencionado Fijaros que espacio hay hasta para dos coches si se vacían los armarios y aquí el refugio de los músicos de la familia Otro cuartito disponible Ese es el portón de entrada al garaje Si os ha gustado la casa o es algo así lo que estáis buscando no dudéis en contactarme en el 693 827 123 o me podéis escribir un correo electrónico en el correo que aparece en el texto de este vídeo Nos vemos en el siguiente